Tus ojos son los que me hipnotizan Cuando tú me miras siento que mi vida vuelve a renacer Soy igual que el cielo, como el mar azul Como las estrellas que en el firmamento brillan sin cesar Tus ojos son los que me han visto Como ya los quiero, otros hechiceros Tienes de hermosura, los de mi universo Ojos que me siguen cuando estoy a solas en todo lugar Tus ojos son los que me seducen Cuando por las noches te miro de frente No hay mejor lugar, solo como al sol Que me acepte, pero de alegría Porque son tus ojos mi felicidad Tus ojos son los que me llevan a soñar Tus que me llenan de pasión, de pasión al despertar Tus ojos son los que me llenan de anciena Cuando me miras fijamente, fijamente sin amar Tus ojos son los que me llenan de diecia Tus ojos son los que me llenan de desir Oh, 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 tus ojos, los que me llevan a soñar, los que me llenan de pasión, de pasión al despertar Oh, 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 tus ojos, los que me llenan de ansiedad, cuando me miras fijamente, fijamente sin hablar Oh, 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 tus ojos, los que me llevan a soñar, los que me llenan de pasión, de pasión al despertar Oh, 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 tus ojos, los que me llenan de ansiedad, cuando me miras fijamente, fijamente sin hablar Oh, 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 tus ojos, los que me llevan a soñar, los que me llevan de pasión al despertar